Y solo encontrarla bien, ¿no, Mir? Sí. Vaya, mamá, métase en la guita. ¡Ay, qué rico! Juegue, ¡ay, qué rico! Enrollate el pantalón ahí, Jonathan, para que juegue un poquito. Y a Titi, mamá, a Titi. Y los gansos son suyo. Ahí viene el chucho. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¡Uy! Es un niño y ya entró. Mira, deja, deja, deja. Mira, ¿qué le va? Mira, él deja andar hasta ahí. Y lo que he quitó. Venga, pásame esta bolsa. ¿Cara, ahí, queja la pase? Dime, mira abajo.